El Rey de Guía Por lo que yo estoy pasando en Leidería Por el dolor que yo he causado con mis mentiras Ahora duermo en esta cama tan vacía Leidería Por lo que yo estoy pasando en Leidería Con el dolor que yo he causado con mis mentiras El Rey de Guía Ya no mereces No me coges la mano, no somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también te mueres Ya no mereces No me coges la mano, no somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también te mueres No me coges la mano, no me coges la mano Y no nos damos cuenta que nuestro también te mueres Y tengo que leer Si andas por mi camino O seguiste a mí Pendiente de tu beso Vivirá una cosa que tengo que leer Si andas por mi camino O seguiste a mí Pendiente de tu beso Yo seré, 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 seré para ti Si el amor, amor, amor me compartí Tómame lo bueno Tómame lo bueno Tómame lo bueno Tómame lo bueno Tómame lo bueno